... Me puse a la altura de su cabeza y vi que tenía una herida en la parte de atrás de la cabeza era una herida muy grande y se engrababa al levantarle un poquito la cabeza del suelo vi que había un coágulo de sangre como un hígado como un hígado se le enseñó el hichazo porque el hichazo es enfermero y ella le buscaba el pulso pero como no dejaban de disparar no se escuchaba nada me saqué las gafas se las puse en la nariz y que que las manchaba de vaga le dije que no le buscara el pulso porque estaba respirando intenté hablarle y no respondía le pedía a un chico que había de pie que me prestara su bufanda de la letra la cogí, la doblé se me la puse en mi mano derecha y con mi mano derecha sujetaba la herida de la cabeza para que no saliera tanta sangre y como veía que desde el oído le sangraba como un hilo de sangre continuo pedía otra bufanda no sé a quién y con la otra mano le cogía la cabeza y le tapaba la herida del oído estuve hablándole todo el rato de rodillas a su lado tenía de vez en cuando compulsiones y parpadeaba muy rápido no me podía creer que estaba pasando no le debató me dijo, se la verdad cuando el contigo me dijo que tiene un seguimiento barrio se le pido continuó y no se lo llamaría y eso y eso se le pido no se le pido no se le pido no se le pido y lo que está a partir de la letra cuando llegaron a partir de la letra y luego a partir de la letra a partir de la lucha y así y lo que está y luego pero всем desde la detra . lo que está y además de toda esta denuncia de pedir justicia, etcétera, etcétera, más me quería centrar simplemente, y sin encenderme mucho, en lo que era Pitu, ¿no? Y qué mejor sitio este, y esa gente que tengo ahí en la esquina sabrán por qué lo digo, qué mejor sitio este al cual Pitu le llamaba del templo. Sí, siempre quería ver a Anchoqui, siempre quería ver a Anchoqui, era su templo, era su templo de música, aquí hemos pasado un montón de noches, un montón de bailes, él también un montón de ligues, y me gustaría empezar por ahí, me gustaría empezar por el templo suyo, que seguirá siendo su templo. Luego también me gustaría tocar un poco el famoso Pitu pasala, ¿no? Porque es que nunca pasaba el valor, el cabrón. Siempre se quería regatear, yo de equipo contrario, y de hecho ahí cuando jugábamos nosotros yo quería jugar contra él porque si no me enfadaba con él, y seguro que muchos de los que están ahí también. Y bueno, pues a raíz de ti, Pitu, pues hemos montado el Pitu en el Laguna Fútbol de Aldea, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ahí sábado tras sábado y domingo tras domingo, pues bueno, hay un campeonato de fútbol 7, pues bueno, llamando tu camiseta. Y bueno, más que nada, yo con él ni estudié ni nada, hay gente que estudió con él desde los 3 años, supongo. Yo le conocía ya de más juventud, ¿no? Y bueno, y de parte de todos, pues que ha sido un gran colega, y siempre quedarás con nosotros así, listo. Y ya lesíamos. con sus derechos de los ejércitos necesarios y recuerdos de los trabajos. Luego de la sección de los separatores de los movimientos visuales, en los lugares pequeños y de los movimientos, de la sección de los activos, de los problemas afolados, de los problemas pequeños y de los problemas de la sección de los movimientos. y en una figura de enero en la historia de la historia. Y también presentamente soportes en la escuela de las artes. En la documentación del documental, esan duven besala, haurkestu ditugun frukatetik ere, geienak honartu ditu epaileak, eta garrantuzetek garrantzun momentuz. Egun hauetan esan dugun agatik ere ykerdek apriaz hurizarekin dago kionez, eta esan balin balo ere epailearen jarrera positiboa dela esan dugula, ez dugula beste ariaste uste bai arruzantzaren aldetik, eta bai fiskaltzak eramaten jarri duen lanarekin. Suposatzen da, fiskaltzak itapeta judiziala gurtzatu behar duela, eta lehen goegunean eta publiko egintzen modura uste dugu eta salatu behar dugu fiskaltza esala bere lanak guk uste dugun besala egun denari. Anotxe, ondaren jorren jorren egiten eta egin, egiten ariko garrera, de algunos pobres, libres, locos, cuando rinden cuentas con el sosego del cansancio a la avaricia, al poder, al odio, cuando a veces solo acarician a sus compañeras por no dejar de ser machos, cuando los cotillos mueren en el precioso silencio, cuando la menguante luna, acariciando a las estrellas y a las pasajeras nubes blancas y negras, daba libertad a la noche. Entonces, la imitación del precioso y valiente cantar de las erupéndolas, cuando entre nogales definen a muerte la libertad de su sable. Entonces, sirve con toda la preciosa libertad el amor junto a Tiantán. Ileg insunan servait, i urrundu intzadan e gunean. Atzema niñan, berandu hundikot, ire itzala enekarezko begietan, oloitarre zoil bat jadanik, atarian ni bakarrek, ire bideari beha, etxe barnean, zua, azpaldi danik, loakartua. Bilbon denazen jaigiro, baina anagertu ziren, ez arrazoi, ez motibo. Beraien armak eskuan, eta beraien kodigo, bakarra zeukatelarik, egin tiro, egin tiro. Behin gertatu eizen urak, gerta ez dadin berriro. Tras sabado, tras sabado, tras domingo, tras domingo, bezarka laudibat pitu, maite zaitu gugu inigo. 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 Naizu egin eran. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!